buenos días a todos quiero comentarles que este va a ser mi primer vídeo voy a hacer un un yogur natural con leche de vaca espero contar con su apoyo y voy a más adelante voy a compartirles varias recetas que día a día yo vengo haciendo para mi familia son recetas caseras no son recetas así muy pues con ingredientes caros son a veces ingredientes que tengo aquí en la casa en que se dan en mis arbolitos en mi campo entonces pues gracias por escucharme y como les comento voy a compartirles esta receta de preparar el yogur natural con leche de vaca y lo primero que vamos a hacer voy a vaciar mi leche a mi olla son dos litros lo primero que se va a hacer es se va a poner a hervir la voy a poner a hervir y luego ya les comento el paso siguiente ya que hirvió unos 10 minutos la para ya que hirvió la leche se deja enfriar y se le quita la nata para que no salga muy grasoso el yogur lo echan en un vasito desechable y lo meten a su congelador se pone a calentar unos 5 minutos que no esté muy fría pero ni muy caliente una temperatura a la que se le da por ejemplo su leche a los bebés en su biberón a esa temperatura debe estar la leche y ahorita les explico ya lo caliente por más o menos cinco minutos y la forma en la que yo lo pruebo la leche para que no esté muy caliente me lo pongo aquí en la mano debe de aguantar entonces está una temperatura que está este caliente y ahora el siguiente paso es que se le agrega unas tres cucharadas de leche en polvo pueden usar cualquiera de estas marcas yo he usado de las tres y con las tres quedan bien van a usar un yogur griego que también hay de varias marcas yo he usado este y otra marca también que me sale bueno es de de 120 gramos entonces le voy a agregar tres cucharadas de leche en polvo a la leche tibia y lo mezclo se debe revolver bien para que no queden los grumos de leche después le agrego el yogur y se mezcla nuevamente muy bien una vez mezclado se va haciendo en una jarra y y y y y y y y y que ir y y y e Y se le coloca, en este caso yo no tengo su tapadera de mi jarra, pero con un pedazo de papel aluminio queda bien. Le ponen, le colocan una bolsa de nylon y una toallita limpia o algún otro, no sé, puede ser un zarapito que esté limpio y que sea de esos calientitos y se envuelve muy bien para que guarde calor. Se envuelve, se amarra bien la bolsa y se coloca en el horno de su estufa. Lo colocan en el horno de su estufa con cuidado para que ahí se conserve tibia. Bueno, cierran su horno y el tiempo que tarda para hacerse este yogur es más o menos día y medio. Que pase el día y medio y entonces se saca y entonces ya les muestro cómo queda. Ya pasaron las, el día y medio, son más o menos 30 horas y les voy a enseñar cómo quedó este yogur. Miren, quedó cremosito. Y le voy a agregar azúcar, el azúcar está al gusto. Lo mezclan bien. Para que se deshaga bien el azúcar. Vean cómo quedó. Este yogur queda muy rico porque no, no queda ácido. Está muy bueno. Ya que lo revolvieron bien del azúcar, lo pueden vaciar en este tipo de envases. Lo vacian. Y lo meten a su, a su refrigerador. Este yogur dura más o menos dos días para consumirlo. Así queda envasado. Y ahora aquí preparé un platito de fruta. Para que disfruten este yogur. Lo pueden acompañar con una rica granola. Y queda un, un plato de fruta con yogur muy nutritivo. Bueno, gracias por escucharme y hasta luego. Gracias. Gracias.